Ante el anuncio del viaje de Alia Romagna a Cuba para participar en las negociaciones de paz, el presidente Juan Manuel Santos se declaró sorprendido por las críticas que han lanzado algunos sectores por el viaje de jefes guerrilleros a La Habana. Me causa cierta sorpresa, el alboroto que algunos han querido armar con los traslados de jefes guerrilleros a La Habana. Acusan al proceso con argumentos que realmente son argumentos muy débiles y que se caen de su propio peso. Santos aseguró que cuando se estaban acortando las negociaciones, las FARC querían realizarlas en Colombia y el gobierno no aceptó, decidiendo entonces adelantarlas en Cuba y uno de los principales interrogantes del grupo guerrillero era cómo iban a ponerse de acuerdo con los demás integrantes de la subversión. En ese momento el gobierno recibió el consejo de Joaquín Villalobos, negociador en el proceso de paz con el FMLN de El Salvador. Dijo algo que recuerdo como si fuera hoy, mire, denles toda la flexibilidad, que en algún momento cuando realmente se acerca el momento de la verdad, usted va a ver una cantidad de jefes, de comandantes de frente viajando al sitio donde están tomando las decisiones. El jefe de Estado, por el contrario, señaló que la presencia de los líderes de las FARC son un buen indicador para las negociaciones de paz. Están consultando y están consultando con todos los frentes. ¿Y con quién consultan? Con los más duros. Con los que han estado combatiendo, sobre todo si van a discutir los últimos dos puntos, que son los puntos más importantes, los más difíciles. Y por eso lo que quiero decir es que esto es una buena noticia, una buena señal. El presidente Juan Manuel Santos ya había calificado como positivo que los máximos cabecillas de las FARC estén enterados de las negociaciones cuando se desató polémica en el país por el viaje de alias Temochenco a Q.